Seguramente has visto estas extrañas estructuras en el paisaje de la ciudad. ¿Sabes qué son y para qué sirven? Muchos los conocen como copas de agua, pero en realidad son estanques elevados y son muy importantes para tu vida diaria. Cuentan con tuberías que elevan el agua desde la parte baja hacia la zona alta del estanque, donde se almacenan hasta 4.000 metros cúbicos de agua potable. La presión hidroestática hace que el agua que llega hasta tu casa salga de las llaves con la presión exacta. Ni más ni menos, esa es su importancia. En Aguas Andinas contamos con más de 300 estanques, donde 40 de ellos son elevados y están tan activos como hace medio siglo cuando fueron construidos. Levantemos las copas con las copas de agua. Gracias. Gracias. Gracias.